Las últimas palabras de la semana las trae Daniel. Llega la columna transversal. Nacho Gabbana es Nacho Gabbana es un actor muy conocido, que usted no lo conozca o que así sea. Nacho Gabbana es el periodista deportivo. Bueno, marcaba el separeta, como se dice en italiano, la columna transversal del señor Daniel Campeletti rebautizado que nos dijo que... Tiró preguntas fuertes. ¿Qué es el ser? ¿Qué es ser? ¿Qué es ese? ¿Qué es lo que es? Un trabalengua. Bueno, vamos a hablar del cine y el ser es el título de la columna. Sí. Bueno, esto forma parte de una serie de columnas inexplicables que venimos hablando, que es el peronismo, el amor y el ser. Esta va a ser la última, lo prometo, no vamos a explicar nada, pero vamos a pensar y hagamos que el cine nos haga un poquito pensar, así que estemos avispados, despiertos. Ajá. Mi pregunta es, ¿nosotros por qué somos seres? ¿Por qué somos seres? ¿Alguien me la podría contestar? Porque estamos vivos. Es un poco así. Somos porque existimos, pero ¿cómo sabemos que existimos? No, no sabemos, creemos. Eso. Estamos convencidos que es así, pero bueno. Estamos convencidos que esto es la realidad. Nos une la misma creencia a todos. Existimos porque tenemos conciencia de que existimos, o sea, yo me toco, yo me veo, yo me siento. La persona que está al lado mío, sé que la percibo. Si me pega me lastima, me duele, hay dolor. Claro, es como una conciencia que tiene uno, o sea, para existir uno tiene que tener conciencia de que existe. Si me hacen un me siento bien, mate. Claro, más o menos sí. Esta es la base para hacer algo, pero para hacer tenemos que explicar lo que no es, o sea. ¿Pero qué puede ser que no es? La nada. Contradicción, pero ¿qué es la nada? ¿Y qué es la nada? ¿Y acá venimos a responder esto? Si la es algo. Siempre lo ponen en estos lugares, Daniel. Podemos hablar hasta el martes 6 de julio. Jean Paul Sartre, en el ser y la nada, un gran libro, nos aclara que primero existimos y luego nos hacemos en esencia, ¿no? O sea, primero existimos y luego nos vamos creando como personas y ese tipo de cosas. Eso es lo que nos diferencia de un objeto, o sea, el objeto lo pensamos, queremos que sea de un color y lo creamos. Le damos la esencia antes de crearlo. Eso el ser humano no lo tiene, el ser humano se existe y se va creando, ¿no? El famoso existencia parece la esencia facultativa. Bien. Entonces, antagónicamente, en esto la nada nos crea. O sea, la nada es la concepción de la negación. En una habitación, si yo busco a Catriel y Catriel no está, la negación es lo que hace que haya nada. La sombra de la nariz que pasa. Claro. Podés ver. Ahora, la afirmación es lo que nos crea, sí. Catriel está. Yo soy, bien. ¿Vamos entendiendo o no? Hay un capítulo de Los Simpsons hablando que todo se relaciona así. ¿Qué culpa? Todo se relaciona con Los Simpsons, el capítulo donde Lisa le dice un acertijo a Bar, le dice si un árbol cae en medio del bosque. Y nadie lo escucha. Y nadie lo escucha. ¿Hace ruido? Pero eso es más de Los Simpsons iguales. ¿Su proverbio? Sí, lo dice Los Simpsons. Lo dice Los Simpsons. Perdóname, no te quería faltar al respeto. Es una interrogación. O sea, uno tiene que valorar a las personas y a las cosas por las preguntas, no por las respuestas. Las respuestas son variables. O sea, si usted quiere respuesta, vaya a Dios o a la nata que siempre tiene. Nosotros no, ¿entendés? Valoremos a la gente por las preguntas que se hacen, no por las respuestas. Las respuestas son variables. Bien. Bueno, esto que dije es muy de profesor, que es al pedo. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Del ser se desprenden muchas preguntas que podemos dar y algunas que me interesan más que otras. Entonces, la primera que voy a preguntar es, ¿un ser puede tener libertad o libertad, perdón, o mejor dicho, libertad de elección? Sí. Hay libertad, pero la libertad siempre está moldeada por ciertas cuestiones. Déjeme contestarle esto. El juego del miedo, saga de películas que nos cuenta la historia de un hombre moribundo que... Un toque loquito igual. Claro, como la gente no valora su vida, pone a jugar a esas personas un juego macabro para salvar su vida, para que la valoren, ¿no? Muestra constantemente un ejemplo de libertad de elección. ¿Por qué? El guión nos pone, por ejemplo, una víctima que la hostiga un aparto en la cabeza, que está por estallarle la cabeza, y que solamente se puede abrir con una llave, ¿no? Y la llave está... Y la llave está dentro de otro ser, en el estómago, y la única forma de salvarse es matarlo. ¿Mató a alguien? Mi pregunta, ¿tiene libertad esta víctima? ¿Tiene opción? Sí. ¿Puede elegir morirse? Exacto. Este viene a mis clases. ¿Qué tal? La respuesta es sí. La de morir, porque por ejemplo, para el existencialismo, movimiento del ser, ¿no? Uno elige. El humano está condenado a ser libre. Pero esto no es un premio, es un castigo. Exactamente. Estar condenado a ser libre es un castigo. De ahí viene la famosa frase, no tuve elección. ¿Pero por qué? La tuvimos, la de morir. O no tuve elección. Claro, tuve elección es otra. La tuvimos que fue la de morir. Pasa que a veces la elección no es la que nos conviene. Exactamente. Y más elecciones, más posibilidades, es más difícil decidir. Y las elecciones están también moldeadas por toda una carga de juicios morales y éticos. No somos tan libres. También ahora dicen que va a estar moldeada por Martino. Por Martino. ¿Cuál ser? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Por qué doble I acá? Me estoy poniendo loco. Después lo charlamos, disculpe. Bueno, no pasa nada. Bueno, de acá vamos a desprender una pregunta un poquito más molesta, que es la elección de un ser para sí mismo, lo que elegimos para nosotros. ¿Es un acto individual? No. No. Porque no somos seres individuales. O sea, estamos insertos en una sociedad colectiva. En pos de, yo me pongo esta camisa porque me va a mirar o voy a ir a... ¿Tenés calor? Sí. ¿Qué tal? Para el ser es imposible desligarse la colectividad, pero porque cuando uno elige, para uno compromete a toda la humanidad. En sí, si yo elijo casarme, elijo el matrimonio como forma de vida y lo hago perdurar en el tiempo. Sí. Si yo elijo la monogamia, hago que la monogamia exista. Exacto. Entonces, de ahí viene el concepto, eligiéndome, elijo al hombre. Mire qué frase. Tremendo. Muy sartén, él no dice eso. O sea, una decisión mía afecta al resto. ¿Eso qué hizo decir? Claro, siempre. ¿Con el efecto mariposa? Siempre. No, pero usted perdura las cosas. Si usted decide usar ropa negra, usted perdura que haya moda negra. ¿Me entiende? O sea, la elección que hacemos para nosotros mismos, aunque nos afecte como creamos nosotros mismos, hace perdurar las cosas en el tiempo. Bien. Si usted se casa, hace perdurar el casamiento y elige el casamiento como forma de vida para el hombre. Si yo me desnudo en la calle, ¿hago perdurar el nudismo? Ojalá. Ojalá. Ojalá que no va a ser bien. Ojalá que no perdura tu libertad y te lleve en preso. Sí, y aparte, no perduraría el nudismo con un cuervo como mío. Bueno, esta saga... Me invitaría a mucha gente. ¿Qué tal? Esta saga de films es una muestra perfecta de la selección de libertad, la libertad, perdón, y las conveniencias de una persona. Así que la recomiendo todas, están muy buenas. ¿El juego, el miedo? Sí. Todas las situaciones que vivan... Te gusta el maravosito. Hace un poquito. Todas las situaciones que vivan, analícenlo en la silla, analicen lo que es la conveniencia, qué otra opción tiene y van a ver que va a ser un poco más... Es un toque sangrienta, ¿no? Sí. Te gusta el Theorker, ¿no? Un poquito. Un poquito, sí. Un chirlo. Un saludo a la mujer. Desoxigenás el cerebro. Bueno, Lugares Comunes es un film de Adolfo Aristarain, el gran Aristarain, que cuenta la historia de un profesor de literatura que es jubilado de oficio por un recorte del Estado producto de la crisis del 2001, ¿no? No. ¿Qué crees? Claro, no. Este luego de sentirse frustrado, inútil y viejo, como me siento yo, ya no sabe cuál es el impulso que le instiga a vivir. Claro. No tiene un impulso que lo haga seguir viviendo. De esto desglosamos algo muy lindo, que es una pregunta un poco más molesta todavía. ¿Con qué fin existe el ser? ¿En qué basamos nuestra existencia también, por ejemplo? En una profesión. Es lo que nos venimos tratando de responder hace años, ¿no? Claro, esa es una pregunta molesta. ¿Cuál es el puto fin? Es que me parece que el objetivo es pasarse la vida preguntándose esta. ¿Qué no se le vemos? El objetivo es la filosofía. Sí, hay mucha gente que igual, digamos, marcada por ciertas elecciones espirituales, encuentra, digamos, una respuesta hacia esto. Se satisface. Sí. Porque hay respuestas que no satisfacen y respuestas que no. No satisfacen. Pongámosle un ejemplo. Para Albert Einstein, en un texto llamado El Mundo, tal como yo lo veo, muy interesante, no sé cómo lo ve él, pero muy interesante el texto, nos cuenta que tarde o temprano uno debe existir para otras personas y por otras personas. Uno se tiene que empezar a convencer de esas cosas. ¿Por qué? Primero tenemos que existir para las personas de las cuales nuestra felicidad hace su felicidad. Un padre que se torna como tal, si su hijo no es feliz, nunca va a poder ser feliz. Entonces ya su felicidad depende prácticamente de que otra persona tenga esa felicidad. Bien. Entonces, este personaje en la película, cuando no encuentra el instinto vital de la vida, ya no sabe por qué vivir, muda su existencia, su felicidad a su mujer. O sea, empieza a vivir por ella, para ella, para que ella se ría, para que ella esté bien, para que ella esté cómoda. Empezamos a ver lo que pasa en las parejas de no vivir con el otro, sino para el otro. Que nuestra existencia, para el otro, es muy cotidiano eso. Capaz, también por eso, en una separación, el vacío que sentimos no es afectivo, sino existencial. Capaz se nos muere una parte por la cual existimos, ¿no? O sea, ese vacío que sentimos, a veces uno no extraña a la novia, sino estar de novia. Claro. Obvio. Estar de novia. De novio, perdón. No, no, no. No, no, no. Con tu marido. ¿Qué se van acá? Ah, sí. Escuchame. Este en lugares comunes, empieza a vivir por la mujer. Por la mujer. ¿Y después qué sucede? Ahora quiero saber. Se muere. ¿Qué tal? Bien. Claro, él va perdiendo su instinto de vida y todo ese tipo de cosas. La soga, película de Alfred Hitchcock, nos lleva al mundo de dos alumnos universitarios que experimentan el placer de asesinar a un compañero para probar de forma empírica sus ideas sobre que el matar es un privilegio de los seres superiores. Ajá. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Luego, brindan una fiesta con el cuerpo escondido en el salón, en donde invitan a los padres de la víctima, amigos y un ex profesor, quien fue el originario que les puso esta guía en la cabeza en un ejercicio de filosofía. Acá tenemos otra interrogación. ¿Existen seres superiores a otros? Bueno, voy con tu comentario. Es una gran pregunta. Nuestros personajes están convencidos de que las reglas del bien o del mal no son válidas para seres superiores. Los seres superiores no se rigen por ese tipo de leyes. Pero uno de ellos empieza a sentirse nervioso, a ser descubierto, dando paso a la culpa. Entonces, en una magistral secuencia del final, son descubiertos por el profesor que originó sus ideas. No son descubiertos. Y este de forma rotunda les contesta que ser superiores a otros es lo que los hizo inferiores. Acá, mire qué paradoja, que un ser puede ser inferior solo cuando se considera más grande que otro. Una paradoja tremenda. Y ya para cerrar la columna, voy a contestar las primeras preguntas que hice en el texto de qué es un ser y ese tipo de cosas. ¿Lo vas a contestar? Diciendo algo que decía Jean Paul Sartre. No va a contestar nada. Yo no sé lo que va a decir. Y tenga una pregunta para que usted conteste de su casa. El ser es, el ser es en sí, el ser es lo que es y usted que es. Muchas gracias. Sin subtítulos. Nunca entendiste tanto de cine como ahora. ¡Gracias!